¿Qué haces? ¿Y te bajas? Madre Daniela Ya sabes que nunca me ha gustado hacer eso ¿Ya lo has hecho? No, no, me da asco Sabes que ya no quiero hacer nada Además mírate, toda gorda y descuidada Ya que te estoy haciendo el paro, chingada madre Mmm, me da asco Sabes que ya no quiero hacer nada Lo demás mírate Ahí fue Le rido Toda gorda y descuidada, ahora que te estoy haciendo el pago ¿Regreso? Compadre ¿Aló? Es un milagro que nos visita ¿Sabes, Danielita? Traía esto para ustedes Mi compadre, ¿dónde está? Acaba de salir, pero pase ¿Dónde dejo esto? Ahí, ponlo en la mesa, aquí, está bien Pues como no está él, a ver, cierro los ojos A ti te traje estos, tus favoritos Compadre, nos hubiera molestado, qué lindo Pero no, compadre ¿Por qué no? Prefiero que se los lleve porque yo ya no como esas cosas Ya estoy muy gorda y el compadre no me quiere así No me inventes No me inventes ¿Gorda? ¿Gorda tú? Ve Eres perfecta Compadre Eres hermosa ¿De verdad usted cree eso? Claro que sí, lo quedaría yo por tener una novia como tú Ay, compadre Qué bueno que vino, compadre Pues, para eso estamos ¿Otro chocito? Pues Otro chocito, comadre ¿Cómo no? ¿Lleno? Ya a la mitad del mío, por favor ¿Ella que le tiene miedo, comadre? Todo lo que llevamos usted a la mitad A ver ¿Y Alfredo? ¿Qué onda? Como que ahora va a llegar el güey Pues la verdad no se quiere regresar, en la tarde nos peleamos Sí, no Desde que nos casamos ya no es lo mismo Ya no es atento, cariñoso, amable No me consiente A ver No, tiene meses que no me toca ¿Cómo que no? No Pero la verdad tiene razón O sea, estoy vieja, gorda y fea Tiene toda la razón No hace nada más ¿Cuál gorda? Ay, compadre Mira, si yo fuera su marido Hombre, yo la llevaría a pasear No hace nada ¿Usted es para presumirse chinga? ¿Cómo? No ¿Usted cree? Claro que sí Mira, la verdad, tú Tú Tomás que nadie sabe que desde que murió Carlita Pues yo he Tratado de portarme bien Guardar luto, pero Tiene rato que yo tengo un chingo de ganas ¿Y con usted? Vente Ay, compadre No, ya, ya Creo que ya es tarde, ya es hora de que se vaya a su casa ¿Por qué? Ya es tarde Esa fue la mejor noche de mi vida Luis, mi compadre Me hizo sentir cosas que nunca imaginé que podía llegar a sentir ¿Y les digo un secreto? Sí, me hizo eso que están pensando Así que si tu hombre no te lo hace Créeme, alguien más te lo hará Amate tal cual eres Porque así eres perfecta No permitas que nadie te haga sentir lo contrario Y no, no estoy orgullosa de lo que hice Pero tampoco arrepentida Así es la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!